Vamos a despejar el valor de t de la siguiente ecuación, distancia igual, velocidad por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si empleamos directamente la fórmula general, en primer lugar deberíamos ordenar estos valores en función primero de una ecuación cuadrática. Podemos ubicar un medio a t al cuadrado, luego viene más velocidad inicial por tiempo, y este que tiene signo positivo pasa con signo negativo, esto es igual a cero. Aquí solamente lo ordené, ¿no? Este quedó aquí en la primera posición, este en la segunda, y este pasa a restar, lo igualamos a cero. Inmediatamente podemos aplicar nuestra fórmula general sabiendo que todo este valor de un medio equivale al valor de a, velocidad inicial vale b, y d viene a ser el término independiente. El valor del tiempo es igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4ac, dividido por dos veces el valor de a. Y procedemos a reemplazar, tiempo es igual a menos b, que equivale a la velocidad inicial, más menos raíz cuadrada, otra vez b, que equivale a la velocidad inicial elevado al cuadrado, menos 4 veces el valor de a. A tiene un medio de a, que equivale a, y por el valor de c, que es menos b, todo dividido por dos veces el valor de a, que es un medio de a. Muy bien, continuamos, t igual, tiene fracción, menos velocidad inicial, más menos raíz cuadrada, velocidad inicial al cuadrado, aquí nos queda velocidad inicial al cuadrado, y menos por más menos, menos por menos nos quedaría más. El 4 y el 4 y el 2, podemos simplificar, la mitad 1, la mitad 2, 2 por 1, 2, y 2 por a, 2 a, y por d, 2 a, d. Y en el denominador, también podemos eliminar el 2 del numerador, con el 2 del numerador, y nos queda 1 por a, que es igual a a. Podemos continuar de este lado, y ahora ubicar el valor de t, vamos a utilizar en primer lugar el signo positivo, por eso ubico t sub 1 igual, línea de fracción, menos velocidad inicial, tomo el signo positivo, y ubico s radical, y ubico s cuadrada de grasa inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia, dividido por el valor de a. Este sería nuestro valor de t sub 1. Y también de la misma ecuación, nos saldría t sub 2, porque recordemos que es una expresión cuadrática, menos velocidad inicial, vamos a utilizar el signo negativo, ubicamos el mismo radical, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia, dividido por la aceleración. Este sería nuestro segundo valor de t, t sub 2. Aquí quedaría despejado el valor de t. Aquí quedaría despejado el valor de t.